Señores todos atentos, el corrido ha comenzado En el pueblo San Francisco, en un palenque de gallos Va llegando un jugador, pero Bulico es su gallo Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos galleros Les enviamos un saludo de parte de Granja La Sierrita en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua Esperando que se encuentren muy muy bien Y bueno pues este video es para mostrarles algunos de los animalitos que estamos criando aquí en Granja La Sierrita Son solamente algunos, no se puede todos porque algunos pollos andan sueltos y las gallinas también las traemos sueltas Entonces les vamos a mostrar algunos de los que tenemos Comentarles amigos que las líneas que tenemos aquí en Granja La Sierrita no son muchas En animales limpios tenemos los Brown Red, los Claret y los Lipper Hatch En el caso de los Hatch, los hechecitos que tenemos son los animales que más hemos trabajado con sanguinidad Entonces son los animalitos que tenemos más limpios También en cruzas amigos tenemos Radio con Sweater War Horse con Brown Red Brown Red con Hatch Hatch con Radio Sweater Brown Red con Radio Sweater Y Claret con Roundhead En el caso de los Claret amigos son las líneas viejas que manejamos Son animalitos de los blancos Sabemos que ahorita hay Claret en un color retinto, un color colorado Pero nosotros manejamos los blancos Nos gusta su forma defensiva Cómo se cuidan en el combate y por eso es que los tenemos También comentarles amigos que aquí en Granja La Sierrita No hemos usado incubadora Hasta este día, hasta el día que se suba este video No hemos usado incubadora para sacar los pollos Lo hacemos de forma natural Lo hacemos con gallinas Ellas lo sacan y ellos los querían Ahora mejor próximamente vamos a estar incubando Pero hasta ahorita no lo hemos hecho También los lotes que tenemos para reproducción Los usamos de manera individual Sin nada más gallo y gallina Para tener un mejor control de lo que estamos sacando Para saber qué es lo que sí nos da y qué es lo que no nos da También me gustaría comentarles amigos galleros Muchas veces me han preguntado Cómo escoger un buen semental para sacar sus animalitos Bueno, muchas veces buscamos sementales Que sean muy bonitos, muy diamativos Que nos llenen el ojo cuando los vemos Pero esto amigos no siempre tiene que ser así Muchas veces hay animales que están chaparritos Que no son muy bonitos, que son pasivos Pero esto es amigos porque son líneas limpias Sí, son animales que se han trabajado en consanguinidad Depende del creador Pero mínimo de unos 3 a 5 años Entonces al ser animales limpios Obviamente no van a ser ni los más bonitos Ni los más diamativos Hay sus excepciones, claro que sí Hay animales sementales que son razas o líneas limpias Y son muy bonitos, entonces no aplica en todos los casos Pero muchas veces amigos podemos ver un semental Que no sea el más bonito, que no sea el más diamativo Pero ese animalito en cruzas con animales De otras razas le va a dar muy muy buenos animales Por lo contrario un animal de combate es un animal híbrido Sí, quiere decir que viene de dos razas diferentes Este valor de hibridación que tiene este pollo o este gallo Lo hace ser muy bonito, tener un fenotipo muy bonito Y en el combate tiene que superar al papá Sí, tiene que pegarle a su papá Si nosotros tenemos un semental Una raza limpia Lo cruzamos y los hijos no le pegan al papá Quiere decir que a lo mejor algo hicimos mal Sí, también no aplica en todos los casos Pero debería de ser por el valor híbrido que tienen esos pollos Sí, entonces un consejo que les pudiera dar Es de que cuando busquen un semental Busquen más bien la genética Sí, la genética que ese animalito va a transmitir en su gallera Y no se fijen tanto en el fenotipo Porque al final de cuentas pues lo que se ve es nomás lo que Lo que está por encimita Pero ese gallo nos va a traer buena genética a nuestra gallera O es lo que debería de ser, ¿verdad? Y bueno pues los dejamos amigos con el video de nuestros animalitos Que humildemente estamos criando aquí en la granja La Sierrita No olviden suscribirse, denle like al video Activen la campanita de notificaciones para que les avisen cuando subamos un video nuevo La próxima semana estaremos subiendo el video de Que es lo que a nuestro muy humilde punto de vista Es el primer nivel en los gallos de combate Saludos amigos de Granja La Sierrita ¡Ánimo hombre! Bueno amigos Aquí un gallito Brown Red De los inventarios que tenemos aquí para la granja La Sierrita Es un Brown Red Ahorita lo tenemos con una gallinita hatch Limpia De las que tenemos aquí Para sacar gallo de combate Mitad Brown Red Mitad hatch Ahí está el gallito amigos Un gallito amigos Brown Red Su gallinita En red El gallito está un poco malgratado de la pluma Porque así la dejaron las gallinas Pero cuando este gallo en pluma se pone muy bonito Es el papá de los Brown Red que tenemos aquí Lo que hacemos para cementar el primero que salió ahí en el video Aquí tenemos amigos Un Claret de los blancos Un pollito El papá de este gallo Con la gallina que le echaban Daba gallos idénticos Y nada más que pues ya Ya no lo tengo Pero aquí tenemos este Claret La gallina está echada Y ya va a sacar Tenemos un pollito Que ya tiene que andar a ver Tiene que pasar cerca de los 8 meses Un pollito disponible de combate Este pollito trae sangre Brown Red Y trae también sangre War Horse Un Brown Red para cementar amigos Un Brown Red Ojo es pata negra Hermano del primer gallo que mostramos Este es limpio amigos Un Brown Red Está pollito todavía Yo creo que va para los 7 meses 8 meses Este amigos Este es un cementer Que usamos Para sacar los pollos Radio Suerer Si estos no los tenemos limpios amigos Solamente para combate Radio Suerer Este es el gallita Que hemos usado Para sacarlos Mi manito Trae cruza de Hatch amigos Este me lo regalaron Me lo regaló un amigo Muy disponible también Es un Hatchecito Patas azules Tenemos amigos Un Hatch Líper Limpios De los que manejamos aquí Este hermanito Es con sanguíneo Limpio Listo para semental Disponible Hatchecito Hatch Oscarsa Limpio Limpio Un cuarto radio Y un cuarto sueter Muy disponible Un Hatchecito Un cuarto radio Un cuarto sueter La radio Limpio 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 Sanguíneo de las líneas de la sierrita Esta línea ya la estamos haciendo nosotros aquí Amigos Gaitos de combate Amigos Este es un pollito, tiene yo creo Alrededor de unos 6-7 meses Radio suére Les tapaba, les salió mal Los suéreos, amigos Este es un pollo, es hermano de la anterior Mitad radio, mitad suére A este les salió mal los radios, pero eso tiene que estar de 7 7-8 meses 7-8 meses Así lo entrenó el gallero Desde que él era un pollito Y con el paso del tiempo Este se puso bonito Lo entrenó pa' las peleas